Capítulo 4 Lorna dio acceso a Norbert que tocaba a su puerta, minutos después de ver partir a Fenrir. Continuaba en la ventana, aspirando profundamente el aroma del macho. Norbert, lamento interrumpirla, el amo Fenrir me ha pedido que vaya al pueblo a comprarle un celular, ¿se le ofrece algo más del pueblo? La joven se emocionó al saber que el macho se había interesado por ella, solo Frederick lo había hecho antes, pero la sensación era muy diferente. Con el vampiro era paternal, con el icántropo la atracción carnal era innegable. Lorna, voy contigo, si el celular es para mí me gustaría escogerlo personalmente. Norbert, al amo no le gustará saber que salió del castillo. Lorna, tonterías, no esperará realmente que me la pase aquí encerrada. Norbert, en realidad creo que sí, es justo eso lo que espera. La mestiza no tomó en serio las palabras del amable anciano y entusiasmada fue con él a buscar el móvil. El chico que se los vendió, encantado por la belleza de la joven, la instruyó para usarlo. No podía creer que una chica de esa edad nunca hubiese poseído un celular. Aprovecharon para dar un paseo por el pueblo y adquirir algunos artículos de limpieza con aroma a pino. Al mayordomo sabía eran los preferidos de su amo. Al regresar al castillo, medita en escribirle a Fenrir para agradecerle el obsequio y después de pensarlo por un buen rato, se anima a hacerlo. Lorna, este es mi número celular. Muchas gracias por el obsequio. Fenrir, mantenerlo siempre contigo y graba el número de Norbert también. Si llegas a necesitar cualquier cosa a cualquier hora, solo llama o escríbeme. Como lo prefieras, estaré pendiente del teléfono. Lorna, gracias. Que la buena fortuna guíe tus pasos. Elicántropo deseó responder a sus buenos deseos de la misma forma educada y amable con que ella lo había hecho. Pero no era algo que él supiera manejar. Por más recomendaciones y consejos que había recibido de Frédéric, ese tipo de cordialidades no era lo suyo. Permaneció observando la pantalla sin saber qué responder hasta que sintiéndose estúpido, optó por guardar el celular. La sede del Gran Consejo se encontraba situada en Londres. Solo los vampiros más antiguos y acaudalados formaban parte. Un grupo selecto de la aristocracia vampírica, entre ellos su sire. Fenrir acudió con una carta escrita y sellada con su escudo en cera por el mismo vampiro. Frédéric había dejado todo preparado, incluso el cómo notificar su muerte. Concertar una cita con ellos podía llevar semanas, incluso meses, dependiendo de la premura del acontecimiento. Pero ya que sabía que Elicántropo era el honorable guardián de Erskine, solo llevó un par de días. El fatal suceso consternó a los presentes. Nadie esperaba que uno de los más poderosos vampiros fuera asesinado. Mucho menos, ahora, que se encontraba prácticamente retirado de cualquier asunto que pudiera implicar alguna riña. Lorna se sentía muy sola rodeada de aquellas enormes paredes. No se concentraba en su lectura y las palabras de Fenrir resonaban en su cabeza. Era demasiado pequeña para cazar, y alguna ocasión lo había intentado sin éxito, pero no se daría por vencida. Buscó algo que la instruyera al respecto entre la biblioteca del vampiro, pero no encontró nada que le fuera útil, así que buscó en la web. Descubrió videos de lobos cazando y se aventuró a intentarlo. Al fin y al cabo, no había nadie que pudiera ver los terribles errores de principiante. Tras seis días de ausencia, el licántropo finalmente regresó al castillo. Se había cerciorado de la seguridad de la joven escribiéndole dos veces al día. Esas pequeñas conversaciones aceleraban el pulso de Lorna, la cual deseaba alargar las conversaciones. Pero debido a que el macho no sabía las cordialidades y nunca antes había cortejado a una dama, los mensajes se limitaron a tres o cuatro en cada ocasión. Fenrir regresó justo para la hora de los alimentos. La mestiza lo esperaba ansiosa, observando desde la ventana, con una sensación muy similar a la que el licántropo sentía al acercarse y percibir su aroma. La joven deseaba recibirlo con un abrazo, atacarlo con mil preguntas como lo había hecho con el vampiro cada vez que regresaba de algún viaje, pero sabía que no era correcto y no tenía la confianza de hacerlo. Aún así, le hizo varias preguntas durante la cena sin poder contener su curiosidad. Fenrir Nunca has salido de Escocia, ¿cierto? Negó sintiéndose algo apenada. Lorna Pero los libros me han mostrado muchos lugares. Fenrir Los libros pueden enseñarte, sí, pero jamás se comparará con la oportunidad de oler, escuchar, degustar, vivir de propia piel las experiencias. Quizás más adelante, cuando termine de cumplir las encomiendas del hijo de puta de Frederic, pueda llevarte a donde desees. La chica aceptó encantada la oferta. Le ilusionaba conocer lugares nuevos de la mano del macho. Con él se sentiría segura en el mismísimo infierno. Norbert La cena ha estado deliciosa. El comentario amable sorprendió a la joven. Norbert Me complace que haya sido de su agrado amo. Lorna esperaba que el mayordomo anunciara que ella había sido la que cazó el entremés. No quería ser presuntuosa mencionándolo ella misma, pero quería demostrarle que a pesar de su tamaño, era capaz de llevar alimento a la mesa. Fenrir ¿Qué... qué te ha ocurrido? Inquiere con las cejas enarcadas, haciéndole girar el rostro con un delicado roce de sus dedos. Se apreciaban un par de rasguños en la blanca piel del cuello de la joven. Lorna No es nada. Le restó importancia, subiéndose el cuello del abrigo para cubrir las marcas. El instinto de protección y pertinencia del macho se disparó. Quien se hubiese atrevido a lastimarla, lo iba a pagar. Solo él podía marcar la delicada piel de la hembra. Fenrir ¿Quién te lastimó? Dame el nombre. Exigió al macho furioso. Desearía no haber nacido. Lorna Estás exagerando. Fue un accidente. Además, el causante te sirvió de aperitivo. Agregó sin poder ocultar el orgullo en sus palabras. Fenrir ¿Qué demonios? ¿Las liebres? Ella sintió al leer la confusión en sus facciones, destapando la cólera del licántropo con tal humillante ofensa. ¿Te atreviste a... ¿A quién carajos crees que tienes enfrente? ¿A un maldito French Poodle? La hembra no comprendía su furia. Lorna Yo solo quería... Él interrumpió a la mestiza colocándose de pie, con la irga ira borboteando por sus venas. Fenrir Además te ordené no abandonar el castillo en mi ausencia. Gruñó con los colmillos afilados expuestos. Este último comentario despertó a la friaresilla que la mestiza llevaba adentro, por lo que se levantó encarándolo. Lorna No eres quien para darme órdenes. Salgo cuando se me viene en gana. Y yo no soy tu hembra. La ira en el macho se incrementó. Destestaba esa realidad. La quería suya. La quería proteger. La quería alimentar. Y necesitaba marcarla con urgencia. Su veste interior rugía y su hombría bajo los pantalones se lo exigía. La joven pretendía abandonar el comedor, pero él la detuvo sujetándola del brazo. Fenrir Norbert Ante el rugido del lobo. Ella se zafó de su agarre que a pesar de ser firme no había llegado a lastimarla. No pretendía abodecerlo. Pero continuar una discusión en el estado irracional en el que él se encontraba sería inútil. No llegaría a ningún lado. Por lo que terminó en su habitación con el pecho acelerado de coraje e impotencia. No podía creer que hubiese esperado con tanto entusiasmo su regreso. Que hubiera estado ansiando verlo. Toda la semana cuando solo era una bestia. Un montón de músculo sin cerebro. Frédéric le había dicho que los machos eran estúpidos, pero nunca se imaginó a qué nivel. En el despacho, el icántropo se bebió de un trago una copa de whisky, pero no perdió tiempo en servirse una segunda. Vivió directo de la botella, intentando apagar con ella las llamas de su interior. Claro que olvidó que el alcohol solo las avivaba. Tragó de esa forma en que le enervaba a su mejor amigo, afirmando que era de pésimo gusto. Arrojó la botella contra la pared por el recuerdo que meses atrás le habría causado gracia. Le dolía. Le dolía su ausencia, tanto como le carcomía el alma la forma en que había ocurrido. Había sido traicionado por el único ser por el cual habría metido las manos al fuego. Miserable vampiro. Al dolor se le acumulaba la furia por la humillación de la hembra que él estaba seguro no había provocado y no iba a permitir. Sin mencionar el hambre por poseerla, como si no hubiese aliviado su necesidad sexual con varias meretrices en su viaje. Se emborronaba la imagen de la diosa Luna huyendo del calor de su inagotable amante. Lorna, una vez más tranquila, abandona el ostentoso castillo atraído por la libertad que el bosque siempre le brindaba a su espíritu. Asegurándose que nadie la viera, tras el árbol hueco al que siempre acudía, se deshizo del abrigo y el resto de sus ropas, soportando un momento el frío que desaparecía en cuanto su cuerpo se cubría de pelaje. Aspiró profundamente el perfume de los pinos. Si bien sus sentidos eran mucho más sensibles que el de los humanos, convirtiéndose en loba, se exponenciaban. Con la nariz empujó sus prendas dentro del anciano tronco y comenzó a recorrer el camino que sabía de memoria, en el que se sentía segura. Nunca le aburría y siempre aparecía el canto de un ave o el andar de un ciervo que hacía la experiencia algo nuevo y mágico. Norbert se encontraba intranquilo. Si bien el temperamento del macho podía ser algo explosivo, no era irracional. Su amo le había advertido que quizás tendría que intervenir en alguna ocasión para ayudar al macho a tranquilizarse, cuando él no estuviera. Ahora entendía sus palabras. Este era el momento en que debía ser acoplo de todo el valor que no tenía, ya que su raza era por naturaleza cobarde y sumisa. Pero debía hablar con el macho. No podía hacerse el oxiso. Frederick, mientras vivió, le dio una buena vida a él y a los suyos. No lo defraudaría. Tocó a la puerta del macho. Sorprendentemente, Fenrir lo invitó a entrar sin gruñidos de por medio. Se encontraba concentrado en algunos documentos. Norbert, me gustaría cruzar unas palabras con usted, amo, pero si se encuentra muy ocupado, puedo regresar más tarde. Fenrir, ya estás aquí, Norbert, habla. Norbert, la ama vivió siempre entre humanos. Entre ellos nació y se crió hasta que el amo Frederick la trajo a vivir al castillo. Alicántropos se le enderecieron los músculos en cuanto escuchó la mención de la hembra. Había logrado tranquilizarse tras una botella de whisky. Afortunadamente, el alcohol no afectaba con la misma facilidad a su raza que a los humanos. Necesitaba mantener la calma, por lo que pese a sus instintos de marcarla, ya había acordado una reunión con el abogado para que la mestiza firmara los documentos necesarios y pasaran a su nombre la propiedad y el resto de bienes que el vampiro había destinado para ella. Así, si ella quería irse, podría hacerlo a un lugar seguro. Su cordura le aseguraba que era lo correcto. El resto de su bestial cuerpo, que solo muerto, lo alejarían de ella. El amo Frederick la ilustró con las normas propias de la aristocracia vampírica, pero jamás le mencionó las leyes de los licántropos. Estoy seguro que no fue la intención de la ama ofenderlo. Eso tendría algo de lógica. Las normas humanas son muy diferentes a las suyas. Aún así, ya le había mencionado que las hembras no cazaban y que no saliera del castillo. Lo había desobedecido deliberadamente. Fenrir, ¿eso es todo lo que querías decir? El frágil anciano tragó saliva ante la dura mirada. Norbert, creo que usted la lastimó. Fenrir, yo jamás le pondría una mano encima a una hembra. Al menos, no a una como ella. Primero me arranco los colmillos antes de llegar a lastimarla. Norbert, me refería a que la lastimó con sus palabras. Recordó que tenía rasguños en el cuello. Si bien las liebres no eran peligrosas para ellos, pudo intentar cazar una presa más grande. Quizá un ciervo como el que él había proporcionado noches atrás. Una patada o un embiste con las astas puede ser sumamente peligroso, incluso mortal. Quizás estaba lastimada y él por reaccionar como un maldito animal no le prestó la suficiente atención. Olfateó el aroma de la hembra. Era suave, demasiado suave. Mierda. Había abandonado el castillo. Sin pensarlo, se arrancó la camisa y se deshizo de los pantalones, convirtiéndose en un majestuoso ejemplar de cuatro patas para ir en busca de la mestiza. Encontró su ropa celosamente escondida dentro de un tronco hueco. No percibía el aroma de ningún otro macho ni sangre de ella, por lo que se tranquilizó. La deliciosa fragancia, se intensificaba sensibilizando sus sentidos de cazador, estaba cerca. No tardó en encontrarla. Sus patas se paralizaron frente al impoluto pelaje blanco de la esbelta hembra. Sentada sobre una roca con los ojos cerrados, se deleitaba con el encanto de algunas aves que daban la bienvenida al nuevo día, como si se tratara del concierto número dos de Paganini. Acarició la perfecta silueta con la mirada. Las pelotas se le contrajeron ante el instinto de montarla, pero se resistió al impulso animal. Ella no lo soportaría. Era demasiado pequeña, incluso en su forma animal, en comparación a su tamaño. Sonrió al verla mecer la cabeza como lo hacía su amo con la música clásica, e incapaz de romper aquella bella imagen, se recostó con el rostro sobre las patas para admirarla. El tiempo que pudo observarla le pareció demasiado corto. La loba arrugó la nariz e inmediatamente se paró los párpados en su dirección con semblante molesto. Extrayéndolo de aquel trance en que lo había envuelto con su elegancia y belleza, se enderezó e inmediatamente sintiéndose un tanto avergonzado al ser descubierto. La hembra giró el rostro con delicadeza, ignorando su presencia y con la cola en alto. Dio un ágil y grácil salto aterrizando en otra roca y otra más. El gesto no pudo parecerle más encantador. La diosa nocturna definitivamente la había bendecido con su belleza. No solo se sentía atraído, estaba completamente encantado. Dio un salto antes de echar a andar para alcanzarla. Pero la hembra estaba en su papel de ofendida y con gesto refinado lo privaba de esa mirada celeste que necesitaba sobre su cuerpo. Fenrir se acercó apenas rozando su pelaje, pero Lorna giró con gracia sin que él lo esperara para volver a apartarse. El macho entró en aquel juego sin darse cuenta, poseído por la elegancia de su andar y la forma en que su cola se balanceaba en lo alto. Tras varios minutos, con lentas carreras y saltos juguetones, la conexión entre ellos pasó de ser terrenal a poética. Su andar se coordinó. La hembra le permitió acercarse poco a poco y al macho se linchó el pecho por el orgullo de acompañar a tan fina hembra en aquel paseo. Al escuchar el golpeteo de un pájaro carpintero en lo alto de un antiguo pino, la loba colocó una pata en el tronco, levantando el rostro lo suficiente para quedar a la altura del macho. Él, sin poder evitarlo, le rozó la mejilla con la nariz en un gesto por demás delicado, transmitiendo en ese íntimo contacto la imperiosa necesidad de su cercanía. Ella pareció sonreírle y le regresó el gesto bajo la barbilla. A partir de ese momento, el macho fue quien guió el paseo, introduciéndola un poco más allá en el bosque de lo que estaba acostumbrada. A donde él fuera, ella lo acompañaría sin ningún temor. Una vez que notó que a ella le costaba seguir el paso, frotó su mejilla con la nariz antes de invitarla a regresar con un movimiento de cabeza. Debía estar cansada. Los licántropos, al igual que los lobos, son mucho más activos por la noche. A esa hora de la mañana, acostumbraban dormir. Regresan absorbidos en esa nube de corteo, hasta que un par de liebres llamaron su atención con su pronta huida por el temor de ser presa de los depredadores, lo que recordó a Lorna la forma en que el macho sin cerebro le había gritado en el comedor. La hembra apresuró el paso al tiempo que el macho maldijo para sus adentros. La observó salir del bosque y cruzar el llano a toda velocidad antes de introducirse al castillo. Aspiró profundamente, preguntándose, ¿qué demonios hacer? ¿Seguirla? No quería otro enfrentamiento, y bien sabía que el diálogo emersurado no era su mayor virtud, pero tampoco la quería alejada. El perfume del bosque, mezclado con el aroma de la hembra, le dio la respuesta. Gracias por escuchar el audiolibro. Si te está gustando, por favor dale like, manita arriba, y no te olvides de suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.